En el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, se dio a conocer en materia educativa que durante el 2021, el INAEVA no se detuvo pese a la pandemia de COVID-19. Se trabajó a favor de 56.020 personas que concluyeron sus estudios de alfabetización primaria y secundaria. Las condiciones de aislamiento fueron el detonante para actualizar los modelos educativos, con lo que se logró emitir 23.810 certificados oficiales de primaria y secundaria de forma digital. Además, se atendió de manera focalizada al grupo de niños entre 10 y 14 años, que por su edad no pueden ser inscritos en el sistema educativo regular, los que fueron 2.523 niños, niñas y adolescentes que concluyeron su educación primaria, con lo que pueden ser reincorporados al sistema escolarizado para el nivel de secundaria. Con estos resultados, se logró posicionar a Irapuato, Celaya, Guanajuato Capital y León, con bandera blanca, en alfabetismo según los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, ya que estos municipios se mantienen con un porcentaje menor al 4% de su población en condición de analfabetas. Con el firme compromiso de acercar la educación a la población más desfavorecida, el INAEVA atendió a 68.283 guanajuatenses que habitaban el estado, así como a los migrantes radicados en Estados Unidos y Canadá que son mayores de 15 años y que no concluyeron la primaria o la secundaria en modalidades presencial, híbrida o virtual, informó Noti13.